Y el día sábado, acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa. ¡Somos grandes, vivas Chile mierda! De pronto se viene a comparsa, a llenar, de pronto se oye pedir. Un grito de bulla y fervor popular, de arra y de corazón, hoy es el rumbo. ¡Chileno, chileno, chileno el corazón! ¡Date en la barra y dale al vapor, que Chile va a ser campajo en él! ¡Chileno, chileno, chileno el corazón! ¡Sala en la barra y dale al vapor, que Chile va a ser campajado! ¡Por la mierda, alto de mierda! ¡Cachile sale, rey sus conjuros! ¡Para que le sale! ¡Para que le sale vino el hermano de línea que esto sale! ¡Oh, jaja! ¡Cachile guloso! ¡Los�ës! ¡Qué loc